Fausto, hay una cuestión acá. ¿Por qué nosotros estamos teniendo una audiencia puerta cerrada con personal policial en la puerta, Fausto? Estaba hoy con Fausto Bonestreber, que es el director de informática del TDSJ. Sí, lo que pasa es que estamos haciendo, digamos, el lift, y estamos haciendo en el área donde se va a empezar a grabar. Entonces, esa área para nosotros es un lugar donde tienen que tener toda una máxima seguridad. Exactamente, pero no hacía falta venir hasta este lugar a hacer la quema. Si nosotros podíamos hacer la audiencia, como siempre hicimos la semana pasada, en un lugar público, con acceso al público. Y ustedes deberían, en todo caso, quemar en un lugar restringido. Y no en este lugar donde nosotros nos prohíben meter celular. Acá pueden ser cualquiera con una acreditación. Sí, pero nos prohíben. Y acá les voy a mostrar. Acá están los señores. Acá está el señor... ¿Cómo era? ¿Qué se llama usted? Lugetich. ¿Por qué nos someten a este tipo de situación una institución pública? Estamos en auditoría de software, que tiene que ser una audiencia pública. No puede ser que estemos rodeados de personal policial que nos revisan literalmente hasta el culo para ingresar. Apoderados de todos los partidos y movimientos. ¿Qué es lo que pasa acá, Lugetich? ¿Qué es lo que ustedes están escondiendo? Por eso nos traen acá a encerrarnos. No, no estamos escondiendo absolutamente nada, ni estamos encerrándole a nadie. Sí. ¿Vos viste lo que está el personal policial ahí arriba? ¿Vos viste que te revisan hasta el culo para entrar? No sé, yo no me consta que le haya... Y bueno, entonces, acompáñame y vamos a ver lo que hay arriba. Está bien, vamos, acompáñame. Acá están la gente de la fábrica, supuestamente adjudicada. Estos son el señor Nicolás y los técnicos de informática, supuestamente estos son los adjudicados para la provisión de las máquinas de votación en Paraguay. Desde hace 15 días que venimos denunciando a esta empresa que no nos brindan las informaciones adecuadas para realizar auditoría acá en el TSJES, las elecciones del 30 de abril no tienen ninguna garantía de seguir llevándose adelante porque no nos permiten hacer auditoría del software. Esta gente que viene de Argentina es la que viene a ponernos acá las cláusulas sobre las cuales nosotros supuestamente vamos a participar. Pues lo siento, vamos a meter una acción judicial y pedir la suspensión de estas elecciones. Esta es la empresa adjudicada, estos son los técnicos que se niegan a darnos informaciones. Acá están subiendo al lugar, supuestamente lacrado, donde no tenemos que alzar celulares, donde no tenemos que hablar fuerte, donde te revisan todo. Porque al TSJES le ocurrió privarnos de la garantía constitucional de libre información y más todavía en lo que se refiere a la seguridad de las elecciones nacionales que en 20 días se van a llevar a cabo. Ese es el reclamo que yo le estoy haciendo acá. Señor Lugetis, ¿usted puede hablar con los ministros para cambiar el lugar de reunión? No, ya. ¿No puedes? No, no, no. ¿Y órdenes de quiénes que se hagan acá la reunión? ¿No sabes? Acá se va Lugetis, que es el capo, supuestamente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Acá está la Policía Nacional. Este es el lugar donde estamos. Estamos minados allá en el Fondo Personal Policial. Estamos minados allá en el Fondo Personal. nos llaman. Acá en este lugar, nos trajeron. Me tuve que bajar de allá porque no hay conexión de internet. Llevan pues ya hasta el fondo. es la movilización de la tropa acá del TDSJ nosotros vamos a dejar asentado todo en esta situación las empresas proveedoras, las máquinas no dan las informaciones necesarias para que nuestros técnicos lleven a cabo una auditoría de software así como dice el cronograma electoral es una farsa lo que se está haciendo acá dicen que supuestamente una auditoría, mentira para hacer una auditoría de software se tiene que revisar el software el sistema de seguridad qué sistema de seguridad nos brinda qué garantías tenemos de que nuestros votos el día 30 de abril sean respetados qué garantías tenemos que el software no está modificado si llegando una hora X las 4, las 3, las 4 de la tarde no se cambien los algoritmos quién nos garantiza si no podemos acceder al sistema operativo de la máquina de votación y acá todo el mundo se va a hacer los tontos yo voy a subirme ahí donde ellos no sacaron todo el celular voy a subirme, voy a hacer el acta correspondiente vamos a hacer la denuncia pública y vamos a pedir la intervención judicial de lo que ellos llaman auditoría de software en estas condiciones no hay ninguna garantía de que llevemos adelante una elección justa y transparente que es lo que se oculta en el TSJE para meternos en una pieza como cerdos sacarnos el celular revisarnos hasta el orto para que nosotros no grabemos nada ni filmemos nada que es lo que se oculta siendo que la semana pasada estuvimos haciendo supuestamente este mismo procedimiento pero en un lugar público con acceso al público como debe ser estamos en una institución pública estamos dentro del programa electoral de las elecciones más importantes de Paraguay las elecciones nacionales para elegir a nuestro futuro presidente y que es lo que nos encontramos acá con algo muy raro vamos a pedir intervención judicial y suspensión de las elecciones en estas condiciones vamos yo voy a subir allá ustedes lastimosamente no van a poder ver la farsa que ellos están montando porque nos tienen prohibido llevar celular pero igualmente voy a dejar asentado en acta todo lo que ocurra allá arriba y voy a publicar y vamos a solicitar al juzgado electoral la verdadera auditoría de software y no este mamarracho que están armando acá esta farsa que están armando acá para que todos los partidos y movimientos políticos tengamos que firmar un acta donde decimos que guau que supuestamente se hizo la auditoría de software y todos estamos de acuerdo mentira no estamos de acuerdo con lo que están haciendo no estamos de acuerdo porque no nos dan acceso al sistema operativo del software para que nosotros los partidos y movimientos que somos participantes de estas elecciones revisemos y sometamos al peritaje de nuestros peritos de nuestros propios peritos para revisar el sistema operativo del software que va a ser utilizado el 30 de abril o sea que voy a cortar ahora y voy a volver después y voy a publicar el acta que tenemos y se van a dar cuenta de las barbaridades que una vez más somos sometidos en Paraguay esta gente va a pelear hasta el último evidentemente van a pelear hasta el último para no para seguir con esta joda y esta farsa de las elecciones que ellos a través de estas supuestas máquinas proveídas ¿saben cuánto costó el alquiler de las máquinas de votación? 33 millones de dólares pagó el estado paraguayo por alquilar máquinas de votación por ese precio ya hubiéramos comprado para nuestras máquinas pero no el estado paraguayo gastó 33 millones para que vengan acá unos curepas a decirnos que ellos no van a darnos información que de balde le pedimos que ellos ya dieron todo ya que de balde insistimos pues ahora vamos a dejar asentada la situación y después vamos a publicar así que gracias gente gracias